¡Tranquilos! ¡Tranquilos! Esto se acabó, señores. Por favor, a todos los charros traigan las cuartas y bueno pues, hasta ahí nada más. Se acabó. Se acabó. ¡Tranquilos! 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 ¿Cóngen? 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 ¡Ya vete a su casa! Calmen los ánimos y señores, por favor, vamos a respetar porque recuerden nos han dado la oportunidad y venimos a dar mal ejemplo. Y de eso no se trata, se trata que nos la facemos, pues bien, así es que... Vamos a bailar cubier